¡No vamos, nos vamos, mi Caleb! ¿Dónde estás? ¿Y que es en Cobijo? Ya estás en la chura, Tarija. ¿De dónde nos presentas el siguiente Express? Desde aquí, desde las alturas de mi casa y de Cobija, te quiero contar, te quiero hablar de los chanchitos. Porque sí, efectivamente, existían burros, existían cebras, existían necusitos, y ahora existen chanchitos. Los chanchitos contra la basura, una iniciativa de jóvenes orureños que se colmaron de la basura en su ciudad. Así que ahora vamos a ir a conocer a estos jóvenes que tienen creatividad y que quieren cambiar las cosas. ¡Vamos! Y aquí les voy a presentar a mi amigo, la chanchita Pepa. Hoy nos encontramos aquí, en la ciudad de Oruro. Uno de los problemas que hemos detectado en toda la comunidad es lo que las personas van botando la basura en las calles, día a día, día tras día van botando. Y eso, para nosotros es muy malo, y tenemos que enseñar a todos los colegios y a la comunidad que la basura causa daño a nuestro medio ambiente. Me gusta mi amiga chanchita, yo ya fui dos veces al mercado Cantuta, y ayudé a que muchas personas ya no boten basura en el mercado Cantuta. Aquí queremos indicar que la ciudadanía orureña tiene que ser más responsable y no botar basura en nuestra ciudad.